antes de dormir, de pensar cuándo iba a creer, cuándo iba a creer que iba a salir la constitución escrita por republicanos prácticamente y por la derecha. Va a llevar su firma, como la otra lleva la firma al presidente Lago, va a llevar su firma, pero va a ser una constitución ojalá conversada, dialogada, consensuada, que es muy importante, pero en que la derecha tiene los dos tercios y los tres quintos, o sea puede hacer lo que quiera prácticamente, pero no vamos a caer, y eso quiere ser muy categórico, en lo que le pasó a la izquierda, los pelados Bade, los Stingos, etcétera, de querer poner la pata encima, y me acuerdo Christian Monk, Bernal La Raíz Mate, el mismo Fuachain, no podían hablar, no los consideraban, no los pescaban, pero ni un metro.